Vamos a ver Andrés, Andrés Arconada, Andrés, a ver, dime una película verdaderamente repugnante o por lo menos desagradable, o en todo caso desaconsejable. Hay muchas esta semana. Es venga, la peor, a ver, eso que a mí me gusta. No quería hablar de esa porque además tenemos poco tiempo y como nos enrollemos con lo malo, que yo encima me enciendo, pues no hablamos de lo que más o menos se pueda ver. Pero entonces la de Alex de la Iglesia te ha gustado. Vamos a empezar con Alex, Venecia Frenia. Es una película que Alex de la Iglesia, la terminó hace dos años, con la pandemia decidieron no estrenarla, etc. Y al final ver a luz. Venecia Frenia es un homenaje, claro, al diálogo italiano, al de Darío Argento, al de Mario Abba, etc. Está muy claro y él lo hace. El pájaro de las plumas de cristal. Por ejemplo, pero se las lleva a Italia porque no deja de ser un homenaje. Y parte de una idea, es una película de terror, sin ningún tipo de concesión, terror puro y duro, que actualmente se está moviendo mucho por Venecia y es un poco la masificación de turismo veneciano que hace que se esté encargando más aún si cabe la propia ciudad. Y hay ese debate que lo estamos viendo continuamente de si habría que acotar a los turistas, si no, sin dejar entrar cruceros o no, etc. Bueno, pues en ese ambiente y en un carnaval que siempre se supone es más masivo, hay un asesino en serie con su máscara de carnaval que se dedica a matar fríamente a todo el turista que se le pone por el paso. Vamos, se los carga sin ningún tipo de contemplación. Y en ese momento aparece en un crucero un grupo de españoles que van a una despedida de soltera y han elegido Venecia, carnaval, etc. para pasárselo bien. Bueno, pues empieza una fiesta, uno de ellos va a desaparecer y aquí empieza la angustia porque el asesino va a seguir matando, aparte que hay una organización, como os digo, que quiere echar a los turistas que no son bienvenidos, etc. En ese ambiente se desarrolla esta película de terror muy bien dirigida porque Alex te puede gustar o no, pero dirige fenomenal y con bastante presupuesto. Dura noventa y tantos minutos lo que tiene que durar. Esto es una grandísima noticia. Y va directamente al grano. Así que a los que os gusta el terror, solo a los que os gusta el terror, a los demás dejadlo. ¿Es de miedo o miedo? Sí, sí, de sangre, de terror. Es como un slasher, ¿no? Es un slasher, un slasher. Qué bien, ¿no? Que ese es un poco la sangre, etc. Hablaba antes Federico de Entra que comentábamos algo de la entrevista del mundo de Ingrid García Johnson que es una de las protas, realmente es la prota de la película. Me contaba que ella cuando vio la peli por primera vez se sorprendió mucho y se asustó incluso porque ellos rodaron sin sangre. La sangre se digitalizó después en una secuencia magnífica en un teatro donde no era un teatro que luego se ha convertido en un teatro, ¿no? Que es una secuencia clave dentro de la peli. Es decir, que la vieron y casi la vieron como los espectadores porque rodaron frenéticamente como podían en pandemia en todo el este y luego se han encontrado con una película como que no la habían hecho ellos. Es decir, que a veces ocurre esa magia del cine. Bueno, en el cine actual porque antiguamente en Ben-Hur tenías que rodar con lo que había. Y bueno, me mataban a los caballos, los cestas y todo lo que pillaba por medio. Bueno, continúo muy rápidamente con Dock, Un viaje salvaje. Shani Tatum es un actor que le gusta mucho a los señores y a las señoras. Realmente es un cuerpo, no es un buen actor. Pero él tampoco se mete en cosas raras. Hace películas que funcionen para el público al que va y que él sepa hacerlas. Se nos ha metido a director con una peli que hemos visto 400.000 veces que no entiendo por qué se estrena en pantalla grande y que debería haber ido a una plataforma. Lo digo porque es que no cuenta nada nuevo. Él dirige también la peli con Rick Carolan y lo que hace cuenta es un soldado que ha venido de la guerra, que está tocada de la cabeza pero que ya está bien. Él quiere volver al servicio, quiere volver otra vez a la guerra. Y le dicen sus superiores que todavía no tienen el informe claro y tal. Pero que antes de eso, que puede que le ayude, tiene que viajar con una perra entrenada para actos terroristas que ha muerto su dueño y entonces tiene que llevarla al funeral porque tiene que hacerle la foto y tal. La perra se las trae, él también se las trae. ¿Y qué va a pasar en ese viaje? Pues todo lo imaginamos. Es que no hay más. Qué interesante. Es que no hay más. ¿Cuántas veces hemos visto esto de los perritos? Pues mira, lo hemos visto con niños, llevar a un niño. Lo hemos visto con presos. Por ejemplo, Clint Eastwood, llevar a un preso siendo un paleto, llevar a Nueva York a un preso, no saberse manejar. Lo hemos visto con mujeres y con hombres. Lo hemos visto como agentes de espionaje. Melanie Griffith lleva la cabeza de su marido en el coche, ¿acorda? Bueno, fíjate. Ideal, vamos. Hasta neveras. Es lo de susurrar a los caballos pero a los perros. Oye, ¿por qué un chico tan guapo que parece muy agradable? Porque es un hombre agradable. Sí, por eso funciona. ¿Por qué es viéndolo? ¿Por qué se meten? Bueno, pues porque en este caso incluso la dirige. Con lo cual es toda la película. Pero yo entiendo lo de Ales de la Iglesia, inventar cosas, dirigir algo sorprendente, nuevo. Pero la misma película hecha 600 veces. Una y otra y otra. Bueno, es que a veces tampoco tienes propuestas mejores. Ya. No, es verdad. Es que esto hay que... Y la gente come esto también. Sí, bueno, como todas las semanas, cinco películas francesas, cinco de estreno, así sucesivamente. Y ya digo que vemos más cines que en Francia. Cada vez peores. He hecho mucho de menos el buen cine italiano que se está haciendo en Italia. He hecho mucho de menos el cine británico, escocés o galés, me da igual. Y que no llega, no llega. Es muy bueno, porque lo estamos viendo en festivales y es muy bueno. Y lo he hecho mucho de menos ante esta apología, ya no sé ni cómo llamarlo, y explosión del cine francés que en su mayoría no interesa nada. Hay que decir que es cada vez peor, porque yo he sido muy del cine francés. Es cada vez peor. Pero malo, 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 repetitivo, con las mismas gansadas progres que ya eran viejas hace 20 años. Claro, por eso te digo que llega un momento en que yo ya estoy muy cansado del cine francés y ya me echa un poco para atrás. Bueno, pues se estrena una peli que me llama la atención porque dura una hora cinco. O sea, realmente es una fábula y no ha querido estirarla. Y eso me parece interesante. Se llama Un pequeño plan, Cómo salvar el planeta. Está dirigida por Louis Garret. Louis Garret es uno de los mejores actores de su generación que hay ahora mismo en Francia. O sea, yo lo tengo muy claro. Que la interpreta también junto a Letitia, la Etitia, ¿no? Letitia, sí. Sí, se diría, la Etitia. Letitia, acá está. Y que fue modelo, como todos sabemos, y luego no es mala actriz. Ha ido funcionando, ha ido metiéndose. Sí, ha ido, es curioso. No funciona más. No pasa como Claudia Cardinale, que nadie pensó que siendo tan guapa además pudiera ser actriz. Pues esta chica, ¿verdad? Menuda maldición. Menuda maldición. Sí, sí. Con un montón de, que son ya como 900 compañeros, etcétera. Están vendiendo todas esas cosas porque están fundando un grupo que tiene unos fondos para intentar salvar el mundo. Y, por ejemplo, ¿cuál es su meta? Pues llevar agua potable a África. Crear allí lagos y allí pues ya habría alimento, habría cosas y salvarían un poco el planeta. Por ejemplo, el Kilimanjaro, en los lagos. ¿Y te ha gustado, Andrés? Bueno, es que es un cuentecito. Es un cuentecito familiar que se ve tan rápido, en un acostumbrado, que todo duele dos horas, dos horas y pico y tal. Y los franceses. Es una hora. Y, bueno, me hace gracia porque tiene un tono de comedia y ellos dos, bueno, el niño, como siempre, los niños están fantásticos en las películas, sea la nacionalidad que sea. Así que, bueno, estos son tres de los ejemplos de las 14 películas que se estrenan en esta semana. Con Encarno Alibam. Alibam, hombre, qué buen sitio. Le gusta especialmente, efectivamente. El diseño de sonido en Valencia. Encarno. Bueno, pues la ruta del bacalao, todo el mundo sabe lo que fue, ¿no? Una subcultura juvenil ligada a los clubs, a la música, a la música máquina, finalmente, que triunfó en los 80 y 90 en Valencia. Pero lo que no se había visto nunca es todo el diseño que hubo alrededor, sobre todo en los años 80. Por eso, esta ruta gráfica, el diseño del sonido de Valencia, que se presenta en el IBAM hasta el 22 de junio. Ahí participaron todos los historietistas y comiqueros de Valencia en línea clara. Estaba Daniel Torres, estaba Michas Muth, estaba Sentolio Bell, también Mariscal, que diseñó todo lo de duples con su célebre banqueta, el hortelano. Todos ellos hicieron muchísima cartelería para Barraca, Chocolate, Spook, Activi, etc. Bueno, pues todo eso se reúne en 400 piezas en el IBAM y, además, se ha editado un libro para nostálgicos en el que puedes ver toda aquella eclosión, que fue como una especie de movida valenciana, que luego se convirtió en los 90 en ruta destroy. Entonces, bueno, pues ya dejó de haber también esa creatividad. Y luego, pues la ruta del bacalao, la verdad es que ahora no nos la quitamos de encima, porque ha sido motivo de dos novelas, Noruega, otra de Rafa La Huerta, y el último que se acerca, que todavía no la he leído, es el marido de Rita Maestre, que también se ha inventado una valenciana que va a la ruta del bacalao. Que es editor de estos que dicen editoriales boutique. Sí, sí, sí. Manuel Guedán. El hijo de Manuel Guedán, con cuyo padre fui yo a Pekín, que salió bendiciendo la dictadura comunista. Y ahora creo que tiene una sociedad de socorros mutuos con China, que creo que le va muy bien. Supongo que pagará la editorial del niño y de la nuera. Bueno, pues todo el que se quiera acercar a todo aquel momento, pero a través de la obra gráfica, sin chunda, 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 o que compre el libro o que venga la exposición del IVA. Perfecto, encarna. Bueno, vamos a ver, Barili. Vamos al teatro a ver una obra buenísima, la verdad, que se ha estrenado ya desde hace algunas semanas en el Teatro Infante Isabel de Madrid, que además es un teatro que es una virguería de teatro. No merece la pena solo ir para ver este teatro tan bonito. Y se trata de Tercer Cuerpo, que es un texto y una dirección de Claudio Tolcachir, que es seguramente uno de los mejores directores que hay. Es argentino, recaló en España hace ya muchísimos años con una obra que fue una obra off, que fue un exitazo, que se llamaba La omisión de la familia Coleman. Y este fue su segundo texto, que ha tenido un amplio recorrido y que ahora ya estamos viendo segundos y terceros montajes de sus textos, que siempre funcionan mucho mejor cuando los vuelve a dirigir él, como es natural. Y bueno, en esta ocasión lo podemos ver dirigido por él, con un reparto fantástico, porque está Natalia Berbeque, está Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero. Y bueno, aquí vemos, se abre el telón, bueno, no hay telón, digamos. Entramos, ya vemos además que los actores ya están ahí, según va entrando el público, haciendo su vida en ese escenario en el que vemos la clásica oficina, yo que sé, que no se ofenda nadie, de correos de hace mil años, o sea, o de estas oficinas que se caen a pedazos, en las que ya nada sirve de nada, porque además la tecnología pues ha arrasado con todo, ¿no? Pero que sigue habiendo pues una serie de personajes que están trabajando allí, trabajando o no trabajando. En una oficina había un señor que tenía una cosa de estas almohadillas húmedas para pegar sellos. Para los sellos, ¿no? Bueno, pues... No puede ser, no puede ser, porque la tenía vintage, pero bueno, es lo mismo. Hay oficinas y se conservan cosas porque el ministerio las repartía, pero ¿qué haces? Pero es una cosa un poco kafkiana, ¿no? O sea, que ha quedado como suspendida en la nada, pero se siguen dando, y además estas personas que trabajan en la oficina, tampoco se les va a trabajar. O sea, están como... Ahí. Bueno, están ahí, están ahí, ¿no? Son funcionarios que están ahí. Y bueno, pues como pasa mucho en los textos de Torcachir, pues hay una serie de relaciones entre estos personajes, unas conversaciones absolutamente delirantes, eso parece al principio, por supuesto, una ruptura total de la cuarta pared, en la que, bueno, poco a poco vamos viendo realmente cuáles son los problemas entre los personajes. Cada uno obviamente tiene un drama, un conflicto interior, pues una de ellas está viviendo en la oficina y no se habían enterado porque se ha quedado sin casa, sin marido, sin nada. La otra está intentando quedarse embarazada a través de fecundación artificial, pero no ha dicho que se ha separado de su marido o que el marido la ha dejado. En fin, cada uno está en una situación horrorosa, que es el terreno perfecto para la comedia. El terreno perfecto para que nos ríamos, pues con una serie de conversaciones, como os decía, delirantes, en las que vemos que los personajes realmente se despeñan por unos precipicios mentales reconocibles. O sea, que tal que dices, no, ya, sí, pero no, ¿no? O sea, bueno, una es deliciosa, es de una inteligencia verdaderamente fina, brillante, un gran texto, una gran dirección en la que vemos que Torcachir una vez más trabaja con los actores a través de improvisaciones, se va acercando poco a poco a los personajes y todo son actores que se están pisando los pies, o sea, que están hablando como se habla, como se vive, ¿no? O sea, realmente es un trocito de vida. No esperan a que termine la pasión. No, 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 no. Bueno, pues como es la realidad, ¿no? Teatro siempre se espera, que es el pie. Pero eso lo tienes que dirigir muy bien. Muy bien, es muy difícil. En fin, vemos un trozo de vida en el escenario y, bueno, con unos actores que son fantásticos. A la cabeza, obviamente, la más conocida es Natalia Berbé, que es un gustazo verla en teatro, estamos más acostumbradas a verla en cine, tampoco se prodiga mucho en el teatro, pero, bueno, ni que decir Carmen Ruiz, o sea, es que es una auténtica, es una cómica de estas, como la copa de un pino, o sea, que recomendabilísima, os va a encantar. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé, o sea, esto está hasta que el cuerpo desagüente, ¿no? Ah, ¿ves? Hasta el día 1 de mayo en el Teatro Infante Isabel. De verdad, que muchas veces me dicen una comedia, una comedia que no es fácil, pues esta, tercer cuerpo. Van a hacer una gira por todo el país y cuando nos preguntan, porque a mí me escriben, y Blanca Llanta, ¿y dónde? ¿Cuándo va a venir? Ese es muy fácil. Marcáis el título de la obra y vuestra ciudad, y ahí os aparecerá. Sí, sí. Ya sabéis, y coger entrar cuanto antes, porque es verdad que es una función que arrasa. Por cierto, me dijo Natalia, que acaba de estrenarse también en Italia con un éxito tremendo dirigido por Torcachir. Es uno de esos fenómenos, tipo Jordi Galcerán y tal, que han tenido, han sido traducidos a todos los idiomas en los que se hace teatro, que tampoco es que sea el mundo entero, pero, en fin, es importante, sí, sí. Oye, pues estupendo, pues que nos tenemos que ir hasta el lunes a las 6. Pásenlo bien. Gracias.